¿Cuántos años tiene? Avril de Castillero. Nací el día 10 de agosto, pero ahora el año no lo sé. ¿Cuántos años tiene? 82. 82 del 28. En Tebas. María, ¿qué recuerda de sus abuelos? ¿Los conoció? Sí, a los 4, sí. Mi abuelo ya está. Recuerdo poco porque se murió un nuevo. De uno, me acuerdo más de mi madre, estaba más... ¿El que murió joven, de qué murió? Para mí que fue de polmonía. ¿Su abuelo sabía leer y escribir? Sí. ¿Y a qué se dedicaba? Por ejemplo, ¿su abuelo por parte de padres? Al campo. Trabajando lo que le encantaba. Jalando, secando, cogiendo garbanzos, en fin, lo que había en el campo. ¿Eran de Tebas sus abuelos todos? Entonces trabajaban en la zona de Tebas, ¿no? Ahora el otro era en un matadero. Estaban en el matadero y cuidando una fuente que había allí. Entonces no había agua y estaba al cuidado de la fuente. Vigilándola, ¿no? Vigilándola de la fuente, que había mucha gente allí poniendo cántanos así en fila. Porque había días que estaba la fila por día y estaba ahí a la vista. Vigilándola. ¿Y en el matadero de qué era? ¿Matadero de cerdo? De chivos y borregos y esas cosas. ¿Y era el matarife? No, él no. Estaba allí empleado en el ayuntamiento entre la fuente y el matadero. ¿Era su abuela por parte de madre y se dedicaba al hogar o trabajaba afuera también? Trabajaba afuera de mondonguera. De mondonguera. O sea, eso es lo que se hace después de la matanza, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué labores tiene una mondonguera? ¿Qué es lo que hace una mondonguera? Hace las chasinas de musillas, chorizo, sasechón. Y aparte de eso, ¿también trabajaba dentro de la casa? De la casa, como que debajo de la casa. ¿Y la abuela paterna, por parte de padre, también trabajaba afuera? No, ella no trabajó. Se dedicaba... A la casa nada más. Habla de los abuelos por parte de padres. ¿Eran personas religiosas? Mi abuela sí le gustaba... Cuando llegaba el día de la cruz, así ponía una cruz. Y ponía, vaya, que ya le gustaba ella. ¿El día de la cruz eran las cruces de mayo? Sí. Las cruces de mayo. Las ponía ellas. Estaba todo el mes rezando. ¿Esa fiesta se celebraba en Teba, las cruces de mayo? ¿Era costumbre celebrarla? Ya está. Así es la persona más grande que ponía una cruz en su casa. ¿Iba a misa regularmente y eso? No, a misa iba poco. No tenía tiempo para ir a misa. Ella trabajaba en el esparto. En el esparto. Aparte de su casa, hacía esparto. Hacía soga en su casa. ¿Y esparto para qué? Hacía soga y la vendía. ¿Y los abuelos por parte de madre, los maternos, eran personas religiosas? Ellos no iban nunca a misa ni... Hombre... Lo normal, ¿no? Lo normal. De acudir en fiestas y entierros y demás, ¿no? Sí, pero... Ya después otro... ¿Recuerda que hubiera costumbre de rezar en la casa y esas cosas o no? No, no, no. ¿Le han contado a sus abuelos si cuando eran pequeños a qué jugaban, las maneras que tenían de divertirse? No, no. ¿Y de mayores? ¿Sabes si su abuelo han ido al teatro, al cine, en Teba o...? No, no, no. Ellos no. ¿Había poco tiempo para divertirse? El cine y esas cosas no iban. ¿Sabes cuál era la manera de divertirse? Ya... Cuando mi madre, sí, mi madre ya... Era otro tiempo iba al cine, pero también ni una vez iba. Claro, no era costumbre y no había demás tiempo, ¿no? Que no había dinero. No había dinero. Para ir al cine ni para ir a nadie. Iba a una feria y todo el tiempo se le iban a dar vueltas porque no tenía dinero para sentarte a tomarte un café. O sea, volviendo al trabajo de su abuelo paterno, era el que trabajaba en un matadero y vigilando la fuente, ¿no? Sí. Concretamente era una fuente a la que la gente iba a sacar agua para... Es la única fuente que había. La única fuente que había en Teba entonces. Y entonces ponían la gente los cántaros en fila, pillándome. Y ese agua se utilizaba para el consumo de la casa, ¿no? Claro. Para guisar, lavar y demás. Y para lavar, no. Para lavar se iba a los ríos. Había uno que le decían Guateba y otro Torrojo. Ah, y ahí se iba. Y ahí se iba. Y después de la venta. Tres de esos que iban a lavar. ¿Su abuelo por ese trabajo de vigilar la fuente le pagaban un salario? Sí. Un salario. Y se lo pagaban semanalmente, mensualmente. Por meses, por meses. ¿Y era un buen salario? ¿Era un salario apañado para la época? Hombre, verás tú. Ellos no vivían malamente. Claro. Tenían los dos trabajos además, ¿no? Sí. Trabajaba también en el matadero. Sí. Y su hijo lo sacó delante bien. No tuvieron que trabajar afuera. ¿Y en esa fuente la que vigilaba había que pagar por sacar el agua? No, no, no. Mi abuelo estaba en el matadero y tenía la vivienda allí. Pero el trabajo en el matadero, ¿qué es lo que hacía su abuelo allí? Mi abuelo ya estaba pesado. ¿Pesaba los animales? Los animales. Los animales. Una romana. ¿Y se pesaba en kilos, en arrobas? En arrobas. En arrobas. ¿Traía a la gente los animales para matarlos allí y los pesaba? Y ellos no llevaban los besos matados. Se los llevaban matados para meterlos. Él los pesaba los kilos y le daba a cada uno lo que, porque eran tres o cuatro que iban a matarlos. Y le daba a cada uno su papelito lo que pesaba. De lo que pesaba a cada uno lo que se llevaba. ¿Y él ahí tenía también un salario por ese trabajo? No, no, no. Lo que le daba el ayuntamiento. O sea que era un trabajo para el ayuntamiento. Sí, eso era el ayuntamiento. Entonces, supongo que al acceder a un trabajo público, a lo mejor era porque él sabía leer y escribir y estaba un poco por encima de otras personas que no sabían. Sí, él sabía leer y escribir, sí. O sea que el tener cierta educación le hizo tener también un mejor trabajo en aquella época, ¿no? Sí, sí. Y por parte de madre, su abuelo me ha dicho que trabajaba en el campo. En el campo. ¿Trabajaba para otra gente? Para otra gente que tenía... Sí, para gente, para que le encantaba ir. Lo llamaban en varios sitios. Sí. ¿Tenía él un salario o cobraba por temporadas y demás? No. Por día, por día. Por día, el jornal. ¿Sabes si era un sueldo, un jornal bueno, si estaba bien pagado o se pagaba regular? Regular, regular. Entonces ya no se ganaba tanto. ¿A qué hora se levantaba su abuelo para ir a trabajar? No me acuerdo, pero muy temprano se levantaba. ¿De noche se levantaba? De noche. ¿Venía a la noche otra vez? ¿Tu sobrero trabajaba en el campo? ¿Qué se cultivaba en Teba entonces? Por trigo, ceba, garbanzos, alvejas, javas, todas esas cosas. ¿Cosas de hortalizas, verduras y demás? No, eso ya... No, eso ya a las huertas, sí. Eso era en las huertas. Pero era más zona de secano, ¿no? Sí, eso de secano todo. Volviendo a sus abuelos paternos, ¿cómo era la casa de sus abuelos? ¿Dónde vivían? Me ha dicho que vivían en el matadero. Ah, sí, vivían allí. ¿Vivían él, su familia y su hijo? Claro, todos sus hijos. ¿Cuántos hijos tenían? Tenían... ¿Cuánto era? Tenían tres, cuatro, cinco, seis... ¿Y ese matadero era propiedad de una persona? No, eso era del ayuntamiento. Del ayuntamiento, pero por trabajar allí les dejaban... Le dejaban un pueblo y le daban la casa. ¿Y cómo era esa casa? ¿Cómo era? ¿Qué tenía? ¿Cuántas habitaciones? Habitaciones tenía dos, nada más. Un salón grande y lo de abajo se podía servir también. ¿Cocina? ¿Dónde cocinaba? Arriba, tenía una cocina muy linda. ¿Tenía luz eléctrica la casa? Sí. ¿Y agua? ¿Tenía agua corriente? Agua toda la que quería. ¿Pero tenía agua corriente? La fuente iba a fregar el matadero y eso, iba allí al matadero. Estaba canalizada hacia el matadero. Y entonces, pues tenía un... Mi madre se iba allí a lavar. O sea que se puede decir que vivían cómodamente dentro de... Sí, sí. Ellos, sus hijos los crió bien. Vaya, no tuvo que trabajar en ningún sitio. Porque la abuela trabajó, después de casa de la hermosita no trabajó en ningún sitio. No trabajó nada. En la casa me dice que tenía dos habitaciones. ¿Cómo se repartían? ¿Cómo dormían? ¿El matrimonio en una y el resto de los hijos en otra? Sí. Dos habitaciones muy grandes. ¿Las camas? Entonces no habría camas para todos, ¿no? Habría que compartir... En el suelo, los colchones. Los colchones en el suelo. ¿De qué eran los colchones? Igual es que los de ahora no, ¿no? De salos. Lo que sale de las mazorcas. De las mazorcas. O pajas. O pajas. Y se dormía en el suelo entonces. En el suelo. Porque no había camas, ¿vale? Algunos pillaban camas y otros no. Y a la hora de hacer de comer, ¿cómo se hacían? ¿Con el leña? ¿Tenían un fogón? No, no. Allí guisaban con carbón. ¿El carbón de donde se compraba? Lo compraban de una que vendía allí carbón. Esos eran sus abuelos maternos. Y los paternos, ¿cómo era la casa de su abuelo por parte de padres? La casa no era mala. Era una casa... Una casa muy grande, antigua, pero no era mala. Pues habitaciones abajo tenía una y arriba tenía tres. O sea, que tres habitaciones era una casa más o menos grande. ¿Para cuántos hijos? Cuatro hijos. O sea, que tenía... Cuatro, no, cinco. ¿Cómo se repartían para dormir? Unos arriba y otros abajo. El matrimonio abajo y los demás arriba. ¿Tenían retrete las casas de sus abuelos? No. ¿Tenían una zona de...? En el patio. ¿Su abuelo eran personas con conciencia política? ¿Pertenecían a algún tipo de partido o de asociación? No, ellos no eran... No tenían mucha inclinación política, ¿no? No, no eran de los políticos ninguno. No, no... Ellos eran de su casa. De su casa y trabajaban, ya está. Hablando ahora un poco también de su abuela, me dice que eran mujeres dedicadas fundamentalmente a su casa, aunque también trabajaron fuera. Una en el esparto y la otra... En el esparto, en su misma casa. En su misma casa. ¿Y la otra también trabajaba afuera? Iba afuera, pero iba a la calle, a las casas. ¿Limpiaba en las casas o...? No, limpiaba no. Hacían las tacinas. ¿Tenía un sueldo por...? Claro. ¿Pero era un sueldo fijo o le pagaban...? Por cochino, por día le pagaba. Ajá. ¿Sabes cuánto cobraba por el día? No. ¿Y la otra, la que hacía esparto, sabe cuánto vendía la soga, sabe cómo lo vendía? Pues... Un poco. Un poco le ganaba, ¿no? Pues hace doce madejas, que llevaba dieciocho vueltas, y de largo tenía tres losas de estas. Porque pagaban tres pesetas. ¿El esparto cómo se hacía? Compraba, y ya se hacían las sogas. ¿Y ella lo que hacía era...? Se hacían las sogas y se vendían. ¿Para qué se vendían esas sogas? Eso las llevaban por ahí. Porque después de hacer las sogas, las hacían con un torno que las decían, y hacían unas sogas más gordas. Y entonces las hacían rollo y se las llevaban por ahí los... ¿Las vendían fuera? Los arrieros. Los arrieros. Le voy a preguntar ahora también por sus padres. ¿Sus padres eran... Eran personas... ¿Sabían leer y escribir sus padres? Sí. No, mi madre no. ¿A qué se dedicaba su padre? Mi padre era el campo. A mí me encantaba. ¿En Teba? No, realmente. ¿Y en el campo, en qué labores? ¿Qué es lo que hacía su padre? En el campo, en todo lo que hubiera. Varás, seca, escaldar en los frigos, seca después, en el verano. ¿Iba cambiando de sitio dependiendo de la temporada y demás, no? Hombre. ¿A varios cortijos, a lo mejor? No, hay veces que se tiraba mucho tiempo en un cortijo. Sí. ¿Le pagaban un jornal o le pagaban un sueldo mensual? Sí, toda la semana. ¿Semanalmente? Un poco, un poco ganaba. Muy poquito. ¿Su madre, entonces, tenía que trabajar también? Sí, en el esparto. ¿Su madre también trabajó en el esparto? Sí. O sea, que eso ha sido un poco tradición familiar, ¿no? Sí. Luego, después, cuando ya se acabó el esparto, ya que murió mi padre, entonces, se dedicó a la encala, a pintar las casas, a lo mejor no la pintaba. ¿Cómo se encalaba entonces? ¿Cómo se hacía la cal? Con cal. Con cal. ¿La cal, de dónde la cogía? ¿La compraba? Con la compraba. ¿Y cómo se hacía? Porque era una... La cala la hacían en Teba. La hacían allí. ¿Cómo se hacía esa cal? ¿Sabes cómo la hacían? Si eran unos polvos... Eran terrones, se echaban en el agua y se deshacían. Se deshacían. Había que moverlas, ¿no? Y cuando ya llevaba otros nueve días a pagar, pues, entonces, ya se podía gastar. ¿Cambió ella de oficio porque le pagaban mejor encalando que haciendo...? No, ella iba a donde decía que le encantaba iba, que no era una casa sola. ¿Su padre era un hombre religioso? No tenía el vicio que tenía ahí a pescar. A pescar. A pescar que iba a un río por peces. ¿Qué río de Teba era? Torrojo. Y allí había pesca en abundancia, ¿no? Allí había peces, sí. ¿Y era costumbre de...? No, cada vez que tenía tiempo, se iba. ¿Y su madre? ¿Su madre sí era religiosa? Ella no... ¿En las fiestas y...? En las fiestas, la Semana Santa, un entierro, iba a la iglesia, una misa, pero ya está. Eh... La manera de divertirse de su padre me dice que era aficionado a la pesca. ¿Ese era el divertimiento de...? Era el único divertimiento que tenía. Y juntos habían ido a lo mejor al cine, me hice alguna vez, o al teatro, o alguna vez salieron de allí... ¿Qué tipo de opción? Que yo recuerdo poco, iba a los cines, ni al teatro, ni nada. Eh... Salían a lo mejor en fiestas, a bailar, a divertirse... ¿A bailar? Nada, entonces no se estilaba. Entonces no había baile. No se estilaba. No se estilaba. Porque su padre sí que iba un poco a pescar y su madre iba... Mi madre hasta se quedaba en la casa. Se quedaba en la casa, dedicada a las labores de... De la casa. De la casa. Porque, ¿qué podía hacer en esa época? ¿Qué labores de la casa tenía una mujer de esa época? ¿De esa época? Pues limpiar la casa, tirar suelo con un cachosaco... De rodillas y frotando, ¿no? Y ya está. Y una escoba de esas para agarrar, una escobita de esas chicas. Tenía que ir a cachar. Y aparte de limpiar el suelo, lavar la ropa, me dice que se lavaba entonces en los ríos, ¿no? En los ríos, sí. Mi madre tenía eso, que se iba a lavar en el mataero. Claro, tenía la suerte de que le pillaba más cerca. Había mucha agua, había mucha agua, y hay unas cuadras muy grandes que había, en un patio, y allí se iba a lavar. A lavar, porque allí sí que había agua, corría el agua por allí, era más cómodo, ¿no? No, corría. Que había un despósito en el mataero, había un despósito. Y entonces pues cogía una goma e iba a probar el agua. Entonces era bastante más cómodo que tener que bajar con toda la ropa al río, ¿no? Claro, claro. Pues sí, después ya tuvo que ir, cuando ya se salió del mataero, tuvo que ir a esta, o a Teba, o a Torró. ¿Recuerdas si había gente que lavaba para otra gente? Sí. Había mucha gente. Que se dedicaba a lavarle la ropa a otra gente. Iba a lavar al río. ¿Y a cuánto se pagaba eso? A ver si se pagaba mucho, si estaba bien. Le daban el jabón, un taco de jabón, o según la ropa que llevara. Y luego le daban el sueldo que fuera y no se lo perdería. ¿Un taco de jabón? ¿Se hacía entonces el jabón en la casa, no? No, lo he comprado. Porque el jabón de cáustica y eso no lo hacía... Sí, se hacía. Mucha gente lo hacía. ¿Cómo se hacía ese jabón? Digo, yo lo hago también. Pues se le echa seis litros de aceite a un kilo de cáustica. Seis litros de aceite y seis de agua. Se le echa, se le quita uno de agua y se le echa de lejía. Se le echa cinco de agua y uno de lejía y seis de aceite. Y eso se deja que se cuaje. Y se le echan polvos también, un paquete de polvos. Y se deja ya que cuaje y ya se solidifique. Eso hay que moverlo hasta que se cuaje. Aparte de eso, de dedicarse a limpiar, lavar la ropa, hacer la comida. ¿Qué se comía por entonces? ¿Qué era lo habitual que se comía en días de diario? Te voy a decir lo que se comía. Se comía en la olla. Se comía... Se sacaban sopas. Y se comía sopas y se le echaban un poquito de aceite al pan. Y a la noche te comían la olla. O sea, que por la mañana te comían la sopa. Y por la noche la olla. Y por la noche la olla. ¿Todos los días? Todos los días. Un día tras otro. No había a lo mejor en días de fiesta, a lo mejor se cambiaba el menú. Eso era la comida diaria. Diaria. ¿Y ustedes habían visto en otras casas de gente pudiente que tuviera dinero, diferencias en esas cosas, que comieran otro tipo de cosas? Comían otras cosas, claro. ¿Qué podían comer en otras casas? Carne, pescado, esas cosas. Pero eso no estaba al alcance de todo el mundo. Pero no, no. Porque era lo más caro, la carne y el pescado. La carne y el pescado. Aparte de eso, de las labores del hogar y de... Supongo que llevar a los niños al colegio si es que iban o... Ahí no había colegio. No había colegio. No había colegio. Sí había colegio porque tenía dinero. ¿Su padre era una persona política? ¿Perteneció a algún partido, algún movimiento? No, no. No, no. Casi muy grande, mi abuela. Y lo tenían cerrada. Y era una casa muy grande. Y entonces, dice mi abuela, irse a la calle Mora que estaba vacía. Y nos fuimos a aquella casa. Porque vivían con sus abuelos por parte de madre o de padre? De padre. ¿Eran los que estaban en el matadero? No, no. ¿Los otros? Que tenían una casa más o menos grande? Más grande, sí. Y entonces vivían con los dos abuelos y toda la familia, ¿no? Todas las guerras estábamos nosotros aquí. Estaban ahí. En la casa de mi abuela. Y después de eso, nos fuimos a la casa de la otra. ¿Y cuando terminó la guerra volvieron o ya se quedaron en la otra casa? Ya después nos fuimos a la casa de la otra abuela. En la casa esta primera en la que me dice que vivían con su abuelo, ¿tenía luz? ¿Tenía luz eléctrica? Entonces tampoco era habitual que tuvieran las casas luz eléctricas. No, muchas casas no tenía, pero yo ya tenía. ¿Y agua corriente? No, bueno, agua había que ir a la fuente por ella. Había que ir a la fuente. ¿Cuánto tiempo podían ir a por agua la fuente? Todos los días tenía. ¿Todos los días? ¿Una vez o varias veces? Un cántaro o dos cántaro, tres cántaro según. ¿Ustedes ya tenían cada uno su cama o tenían que dormir también compartiendo? ¿En el suelo? En el suelo en los colchones compartían cama. El tema de la vestimenta, ¿tenían varias vestimentas? Una de vestir, otra de diario. ¿Cómo eran las vestimentas entonces? Te ponían vestido y para la feria te compraba un vestido, ya hasta la otra feria no te compraba otro. ¿Iba alternando para salir del que tenía? Sí, era para todos los años. Sí, era para todos los años. Y ahora el vestido que tenía de diario, usted lo tenía que lavar de noche para que por la mañana de esta mañana se le hiciera seco. Se secara. Claro, a todos los hijos cada uno su vestido y se lavaba por la noche, ¿no? Sí, sí. Vamos a centrarnos ahora en usted. ¿Por qué no fue al colegio? ¿Tenía que trabajar? Porque tenía que trabajar desde que tenía ocho años. ¿En qué te empezó a trabajar a los ocho años? Lavando... Haciendo soga. Ah, haciendo soga. ¿Le ayudaba a su madre con el esparto? Claro. ¿Eso desde los ocho años? ¿Cuántos hermanos tiene? Seis eran. ¿Y le ayudaban también a su madre con el esparto todo? No, eran más chicos. Eran más chicos. Tenía seis años. Entonces usted era la primera que se dedicó a... Fui yo. ¿Hasta qué edad estuvo trabajando con el esparto? Catorce o quince años. Hasta los catorce o quince años. ¿Y después? Me fui a trabajar. Ahí en Nina me fui. A Nina. Se fue a un cortijo. Con la Conchita, ¿verdad? Con una... ¿De allí de Teba? Conchita es amiga suya. Y se fueron las dos a trabajar a un cortijo. ¿Y allí qué hacían? Pues allí hacía las cosas de la casa. Limpiaban la casa, la comida... Ah, quizás. Cosas de una casa. En su casa recibió una educación religiosa, le enseñaron a rezar, la llevaban a misa... ¿Recuerda que jugaban cuando eran pequeños? Y no le daba tiempo a jugar. No le daba tiempo. Antes de... Por ejemplo, me dice que empezó en el esparto con unos ocho años. Antes de eso, cuando eran más pequeños, ¿recuerda a qué podían jugar? A jugar, ¿eh? Ya está. A las pelotas de trapo, saltar, hacer mecedores. Mecedores son columpios. Sí. ¿Cómo lo hacían los columpios? Digo, pues con una soga colgaba una viga. Colgaban una soga en la viga y unos se empujaban a otros, ¿no? A otros, claro. ¿Recuerda a qué edad se fue de la casa familiar? O sea, a qué edad salió de la casa de sus padres para vivir sola. O cuando se casó. A trabajar. A trabajar. A Granada me fui con 15 años. Con 15 años a trabajar a Granada, a una casa... A una casa. ¿Y allí hasta qué edad estuvo? Allí estuve poco tiempo. Estaría un año más o menos. ¿Y a qué se dedicaba en Granada? Allí lo hacía de todo. Lavaba, limpiaba la casa, fregaba, guisaba, hacía de todo. ¿Le pagaba un jornal o mensualmente? 12 duros. 12 duros al mes. Le pagaban... ¿Entonces era un buen salario? ¿Se podía considerar que estaba bien o era poca cosa? Creo que un poco era. 12 duros. ¿Cómo se fue a Granada, por ejemplo? ¿Qué tipo de transporte había entonces? Estrella. ¿Salía de la estación de Tebas? Había una estación. ¿Y para moverse por el pueblo y eso? ¿Antes andando o en bestias? Pues del pueblo a un cortijo, por ejemplo. ¿Cómo iban? Andando, andando. Andando, ¿no? Después de Granada estuvo trabajando en otro sitio. A Málaga. Estuve más tiempo en Granada. Allí estuve también en la cocina. En la cocina. En Málaga estuvo más dedicada a labores de... Nada más de la cocina. Solo en la cocina. La cocina y la plancha. ¿Recuerda que cocinaba en aquella casa? Allí se cantonaba de todo. Por ejemplo, ¿qué podían comer un día de diario? Allí, carne, pescado. Tenían un menú variado, ¿no? Sí, sí. Era todo el día variado. ¿Estuvo en una sola casa en Málaga o en varias? No, en esa nada más. ¿Hasta qué edad? ¿Recuerda hasta qué edad? Hasta 20 años, entiendo. Ya me vine, me coloqué en Tebas. En Tebas. ¿En otra casa, en Tebas? Sí, con una prima de mi madre. Haciendo lo mismo, ¿no? Labores del hogar. Trabajo, trabajo nada más. Y de allí ya me fui para casarme. ¿Cómo conoció a su marido? El Nina. En el cortijo donde trabajó, lo conoció porque trabajaba allí también en el campo. No, estaba más arriba. En otro cortijo. En otro cortijo que lo llevaban ellos, por su cuenta. De verse pasar, se conocieron. Entonces los noviajos no eran como ahora que... ¿Cómo iniciaron las relaciones? ¿Tuvo que ir a su casa a pedir permiso? Claro. ¿Cómo fue aquello? ¿Fue a pedirle permiso a sus padres? Tuvo que ir, le costó poco trabajo. Le dieron sus padres el permiso y entonces, una vez que le daban el permiso, ¿podían salir o a pasear? O sea, allí iba de un rato a la vuelta de abajo, cuando iba Tebas. ¿Iba a su casa a verla? A mi casa. Iba al paseo. Entonces no traban los noviaos tanto a las casas. No había tanta confianza, ¿no? No, no, no. Hasta que se casaban. Sí, sí. ¿Recuerda su boda? ¿Cómo fue el día de su boda? Bien. ¿Dónde se casó? En Tebas. ¿En la iglesia de Tebas? Sí, sí. ¿Y luego hubo celebración? Sí, sí. ¿Dónde fue la celebración? Se lo hicieron. Sí, entonces hacían dulces. Dulce nada más, dulce, vino y aceitunas. ¿Y iba todo el pueblo o se invitaba? Claro, lo que se invitaba. O sea, que fue una boda más o menos bien, ¿no? No tuvo nada, ¿no? ¿Después tuvieron viaje de luna de miel? Sí. Eso ya no, no. ¿De allí se fueron a vivir solos o a trabajar en algún sitio juntos o en matrimonio? No, después ya está. En su casa y yo en la mía. Una vez que ya estabais casados, se fueron a vivir separados. ¿No se podían entonces permitir estar en una vivienda el matrimonio? No, yo puse la casa de mi abuela. ¿Su vivienda en casa de esa abuela? Mi abuela. ¿Y por qué no se fueron a vivir allí? Allí estaba porque él estaba trabajando en Lina. ¿En el campo? Y venía por la tarde. Y venía por la noche. Entonces sí que vivían allí. ¿Su marido en qué trabajó? En el campo. En el campo siempre también, ¿no? ¿Le pagaban un sueldo, un salario? No, que estuvo trabajando y no estaba con los padres y no le pagaban la comida y poco más. Me dice que después de Granada estuvo trabajando en Málaga. En una casa también, ¿no? ¿Recuerda dónde estaba esa casa? En la calle... Ahora lo he dicho, ahora no me acuerdo cómo era la calle. ¿Por qué zona? Pedro Quejada. Pedro Quejada. Eso estaba en la zona de La Victoria. De La Victoria. Cerca del Jardín de los Monos, ¿no? ¿Por qué le llamaban el Jardín de los Monos? Porque había allí una jaula con monos. Había una jaula con monos. Era una atracción allí y la gente llegaba a verlo, ¿no? En la casa esta, en la que trabajaba en Málaga, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía fundamentalmente? La cocina, la cocina y la plancha. ¿Había más gente, supongo, entonces, que se dedicaba... Para el cuerpo casa. Para la limpieza, el cuerpo de casa se le llamaba, ¿no? Para el cuerpo casa. ¿Cuántas eran en total trabajando? Dos. Entonces sería una familia pudiente, ¿no? Seis, seis, ocho. ¿Eran gente, eran de dinero, en qué trabajaban? Hombre, tenían que tener dinero porque el manejo que tenían era de tener dinero. Claro, ¿sabes lo que trabajaban? Estaba en las farolas, tanto de salir a los barcos y cuando entraba, estaba encargada. O sea, era el controlador un poco de las farolas de Málaga. Y ella estaba en la casa, no trabajaba, ¿no? Sí, ella no trabajaba. No trabajaba con los hijos y demás. Ella ya está, ella, con un libro y un haciéndose. Me dice que se dedicaba a la cocina, ¿qué podía cocinar un día de diario allí? ¿Cómo era su día a día? ¿Se levantaba temprano y ya hacía el desayuno? Cuénteme cómo era el día a día. No, yo me levantaba temprano a poner desayuno y me iba a la compra. ¿Dónde iba a la compra? A la lagunilla o al mercado de abajo de una merced. Si no había nada de lo que yo buscaba, si iba en la lagunilla, pues me iba a la merced. ¿Le dabas entonces un dinero para la compra? Sí. ¿Tenía asignado? Sí. Le daban un dinero y lo que yo comprara, pues ya está. Estaba bien comprado. ¿Le decían el menú que tenía que cocinar o usted decidía? Sí, sí que lo decían. ¿Y cómo iba al mercado? ¿Tenía algún tipo de transporte urbano? Sí. Con dos bolsas en la mano. Andando, ¿no? Andando. Y para arriba cargada, ¿no? Digo. Me dice que aparte de eso se dedicaba también a la plancha, ¿no? A la plancha. ¿Tenía algún rato de descanso en el día o era todo el día...? Un poco. Poco descanso, ¿no? Descanso cada ocho días, tenía un día. Cada ocho días descansaba un día. Pero por la tarde nomás. Solía ser el domingo. El que no quisiera. El que usted quisiera. ¿Y ese día a qué lo dedicaba? ¿Se quedaba en Málaga? No, me iba a marcar una tía mía que estaba... Mi prima que vivía aquí pegada al hospital. Piso que tenía. Y me iba allí y allí íbamos todas las muchachas de por allí. Todas las que trabajaban de allí. En Málaga. Que habían venido del pueblo, ¿no? Se iban... Sí, por las tardes nos reuníamos allí. Después de eso ya me dice que vuelve a Teba, ¿no? Para casarse ya, ¿no? Sí. No, después de eso me coloqué en Teba también. Después de Málaga estuvo en Teba. ¿Cuánto tiempo estuvo después en Teba? Dos o tres años estuve. ¿Dos o tres años en una casa también? Sí. ¿Era una casa de gente también...? Una casa muy grande. ¿Eran terratenientes? ¿Tenían un...? No, eso era un tío que era muy rico y ella no tenía. Esa era una prima armada de mi madre. Y se casó con un sobrino que tenía mucho dinero, con un tío. Y le dejó la herencia a ellos. Y entonces trabajó allí también en labores del hogar, ¿no? ¿Y de allí tuvo algún trabajo más antes de casarse? No, no. Ya después de ahí conoció al... que después sería su marido, ¿no? No, ya me casé con él. Se casó. ¿Pero cómo lo conoció? Eso fue, mucho después de Nina, Nina fue. ¿Mucho después? Antes, antes. Mucho antes. ¿La había conocido antes? Sí, estuve en Málaga, estuve en Teba. Ajá.